¿Acabamos? ¿Acabas de encontrar? Bueno, acabo. Al parecer sería un proyecto de la guerra, no sabemos. Vamos a levantarlo y llevarlo a casa. En este momento, Jorge Nostrosa está grabando. ¿Ale Gustavo? Una pose ahí como del soldado que le cayó al club. Ya, al presente Gustavo Pérez, Carlos García, Mendoza, Jorge Nostrosa y yo, Manu. A ver, una mano virgen que lo... A ver, agarra. Bueno, interrumpí un momento la grabación para aclarar una cosa. Oye, déjate, está dando guisura, peca. Una mano virgen, déjate. Ya, a ver. Espérate, espérate. Ya está, ya. No sé, pero... ¡Chucha! ¡Ah, chucha! De verdad tenía su... ¿Quién no ha sentido a lo llevó, tú? No es puta. Es que lo descubrió, pues, carajo. No, así nomás. Para que sea más... Bueno, ¿vas a grabar o lo levanto? Está grabando, pues. Ya. Una, dos, tres. Es un cazabobos. Pum. Es un proyectil crew. No sabemos si es de la guerra o no. Hay restos que se han quedado pegados. Vamos a... Está más o menos a unos 20 centímetros de profundidad. Apuntando hacia... Por el cuenta líquido. El... Gustavo Pérez procede a tocarlo. Bueno, parece que no hay más restos. No, eso ya se pega, se arma. Ahí está. ¿En qué parte? Del otro lado. De más arriba. Ah, del otro. Entonces falta el de acá. No, es que eso se supone que revienta. Y el resto... Habrá volado por ahí. Ah, está participando. Tengo que guardar memoria para las fotos. Para la música.